Hace algunos días de la situación energética, de la energía eléctrica en la ciudad, hablamos con Abuelo Otero, presidente de la cooperativa, de cómo iba a estar el verano. Ayer supimos que la cooperativa va a invertir 300 millones de pesos en la zona oeste y norte de la ciudad, eso servirá para mejorar sustancialmente el servicio en esos lugares de la ciudad. Vamos a hablar con Carlos Damasco, fue Carlos quien estuvo en Buenos Aires, en una reunión a partir de este tema, Sebastián Carbone, te saluda Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días Sebastián, para vos y para toda tu distinguida audiencia. Carlos, contanos un poco cómo fue la reunión y cuál es el alcance o cuál va a ser el alcance de estas obras, cuánto va a mejorar el servicio en esas zonas de Guayaguaychú. Bueno, te cuento, nosotros desde que asumimos en la gestión, teníamos dos obras o tres que necesitábamos sacar adelante. La más importante para el corto y mediano plazo era el alimentador 33 Oeste, que en los últimos años, Guayaguaychú, crece hacia el oeste y el noroeste de la ciudad. Se han otorgado factibilidades en el oeste y noroeste de suministros habitacionales en 3.150 lotes aproximadamente, y en la actualidad se encuentran en etapa de ejecución 1670. Es decir, que era necesario mejorar la calidad del servicio de nuestros usuarios y proyectar hacia el futuro para una demanda futura. Esta estación transformadora que yo estuve gestionando ayer, estaba viendo, si bien, como te contaba, en noviembre tuvimos la primera reunión con la Secretaría de Energía de la Nación, agarró más ímpetu y a partir de la asunción de la ingeniera Flavia Rollón en la Secretaría de Energía, estaba viendo acá la fecha. El 12 de agosto me comuniqué por primera vez y el 25 de agosto hicimos nuevamente la presentación de la carpeta. Y bueno, a partir de ahí se fueron dando reuniones e intercambiando documentación. Así que bueno, en horas de la mañana de ayer, tuve una reunión con la Secretaría de Energía y me prometió que en 15 o 20 días estábamos firmando el convenio para la ejecución de la obra, que por supuesto no es que va a invertir la cooperativa, sino que el gobierno nacional a través de la Secretaría va a hacer una inversión importante en Guadalajara. Es una obra de singular importancia para nuestra cooperativa porque tiene una extensión de 5.300 metros, parte de la estación transformadora de Nersa en calle Tropas y Borrajo. Se proyecta un tendido subterráneo, que es muy importante, hasta Boulevard Martínez. Ahí el tendido se hace aéreo y continúa Boulevard Martínez, Boulevard de María, hasta llegar a calle Perigan, donde en un lote vamos a adoptar una subestación con dos transformadores de 1.600 cada día. Y vos decís en 15 o 20 días van a estar firmando y la obra cuándo se va a ejecutar y cuándo se va a finalizar. Bueno, eso es importante también contárselo. Esto no es que uno puede ir y agarrar el transformador de la estantería, los cables y esto, el plazo de ejecución de la obra son 12 meses. Así que bueno, pero bueno, es un gran adelanto para todos los usuarios. Y no solo eso, la importancia de la obra, la importancia también reside en que en estos momentos todo lo que es la zona oeste de la ciudad está sacando potencia del parque industrial. Entonces con esta nueva subestación nosotros le damos energía al oeste y al noreste de la ciudad a través de esta subestación y es decir que estamos dejando capacidad para el parque industrial para requerimiento de nuevas empresas. Mirá que importante eso. Vos lo que decís, yo no lo sabía, vos decís que hoy esas zonas de la ciudad se abastecen con energía que se envía desde el parque, entonces, pero ¿esto qué quiere decir? ¿Que las empresas que están en el parque ya pueden tener mayor capacidad de trabajo en caso de necesitarlo o que se instalen nuevas empresas? Claro, las empresas, una vez que esté concluida esta obra, nosotros vamos a desenganchar todo lo que es el oeste de la ciudad desde el parque industrial. Entonces vamos a tener más capacidad para entregar energía a las diferentes industrias que se radiquen o a las ya radicadas que necesiten más potencia. Carlos, ¿cuánto le puede cambiar la vida a la gente de esos lugares de la ciudad en este tema puntual? ¿Cuánto mejora el servicio? Yo te diría que el servicio va a mejorar en un 100%, no me caben dudas. Hoy, nosotros, los dos problemas mayores que tenemos son Urquiza al oeste, o sea, el oeste de la ciudad, y Pueblo Belgrano. En Pueblo Belgrano también estamos haciendo un proyecto para dotar de una nueva estación transformadora y, bueno, seguimos trabajando. Tenemos el proyecto más importante de la cooperativa, que es la subestación de 132 kilovol, que esa es una obra millonaria. Y, bueno, decidimos, en conjunto con la Secretaría de Energía de la Nación, darle prioridad a este alimentador de 33 para ver si el año que viene podemos encarar nuevamente el proyecto de esa obra, que sería como la refundación de la cooperativa eléctrica de Gualeguichu, porque nos permitiría estar proyectando la energía de la ciudad a unos 25 o 30 años. Sí, sería dar vuelta a la taba, porque da la sensación de que hoy en la Argentina se corre de atrás, viste que la ciudad puntualmente en Gualeguichu ha crecido tanto Gualeguichu que los servicios es como que van atrás del crecimiento de la ciudad. Entonces hay barrios que comienzan a funcionar sin todos los servicios, después da la sensación de que hay tanta gente y que no se puede abastecer, o que el equipamiento, por ejemplo, eléctrico, no da abasto, de hecho vivimos el verano pasado con muchos cortes programados, vos lo que decís es tratar de dar vuelta a esa historia. Sí, por supuesto, esto apuntaría a tener un desarrollo estratégico en lo que hace a la energía de la ciudad, ¿cierto? Con respecto a lo que vos bien comentabas recién de los cortes programados, te digo también que la cooperativa encaró en el mes de marzo la compra de 1.500 metros aproximadamente de un cable especial que es subterráneo, que es el que une la subestación de Nersa con la estación nuestra de calle Gualdaracena. Lamentablemente, por problemas de la empresa en donde compramos los cables, no hemos podido hacer la ejecución y el cambio de dichos conductores y esos conductores son los que nos hacen como son subterráneos y si hubiera algún problema no sabemos cuánto tiempo demoraría la reparación en tener que hacer los cortes rotativos, ¿cierto? Pero bueno, lo que te quiero decir es que tenemos la obra civil ya encarada y estamos a la espera de que el proveedor de los cables que ya te digo se compraron en el mes de abril y no han sido entregados a la fecha, se compraron y se pagaron por supuesto, nos entreguen dichos cables para poder solucionar ese tema que también le va a cambiar la vida a los usuarios de nuestra cooperativa, ¿cierto? A todos nosotros. Carlos, buen día. ¿Cómo te va Mónica Farabelo? Te saluda, ¿cómo estás? Hola Mónica, buen día. Muy bien, te consulto sobre lo mismo que le hablábamos con Abuelo Otero qué va a pasar en el mes del Mundial y va a haber mucha demanda, hace calor, la gente conecta mucho más o prende los aires acondicionados. ¿Cómo esperas que pasemos este verano? Bueno, a ver, un poco lo que vos me estás preguntando y lo que yo te estaba comentando. Nosotros en marzo, previendo lo que podía llegar a ocurrir, para que no ocurriera lo mismo que había ocurrido en el verano, nosotros encaramos esta obra del recambio de los cables subterráneos y bueno, lamentablemente al día de la fecha no hemos recibido los cables. Hemos intercambiado cartas de documentos con la empresa y bueno, estamos a la espera de que nos entreguen los elementos para poder sustituirlos. Así que vamos a estar más o menos igual que el verano pasado. Yo te diría, a fuerza de ser totalmente sincero, que sí, que vamos a estar, pero no por un problema que no nos hayamos preocupado desde el Consejo, sino porque incumplieron con el plazo de entrega la empresa productora de cables. Pero bueno, nos tendremos que hacer cargo. Yo creo que no vamos a tener tantos inconvenientes, obviamente los horarios tampoco son en horarios donde haya mucha utilización de aire acondicionado, pero bueno, esperemos que no pase a mayores y que pueda resistir bien la red eléctrica de V8. Ojalá que sí. Carlos, gracias por el tiempo, un abrazo. No, muchas gracias a ustedes y a disposición como siempre. Abrazo grande. Carlos Davasco de la Cooperativa Eléctrica con un anuncio muy importante, que es esto de los 300 millones de pesos para generar subestaciones en la zona norte y veste de la ciudad. Fundamentalmente, por eso que contaba Carlos, que la verdad que yo no lo conocía, que es desde el parque se abastece a estos puntos de Gualeguaychú y la posibilidad de, primero, mejorarles, según decía él, 100% el servicio, pero además, liberar capacidad en el parque, en algún momento se vendrán a instalar nuevas empresas. Ojalá, ojalá que sí, pero sí ha pasado que, por ejemplo, si hay algún tipo de inconveniente en el parque industrial o hay alguna ruptura, me acuerdo, un verano, una ruptura de un cable subterráneo que tenían como que rastrear donde había sido la interrupción y el corte, y había quedado toda la zona oeste sin luz. Y por otra parte, lo que decía Carlos también, la importancia de avanzar, después que se termine con esto, en la zona de Pueblo Belgrano, porque Pueblo Belgrano también es abastecida a través de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú, entonces también, digo, es una zona que está creciendo muchísimo, que se están instalando cada vez nuevas viviendas, se están haciendo nuevos loteos y se necesita mucho del servicio.